El gobierno de El Salvador tendrá a disposición los 250 millones de dólares por medio de préstamos que fueron solicitados y recientemente ratificados en la Asamblea Legislativa. Este domingo 2 de agosto se reunió la Comisión de Hacienda en conjunto con el ministro de Hacienda José Alejandro Zelaya. Finalmente hubo dictamen favorable para llevarlo al Pleno. Por otra parte las cláusulas de transparencia y de prácticas prohibidas que establece el contrato de préstamo entre el gobierno y el BID se incorporarán en el dictamen para asegurar que la gente, que todo el mundo esté debidamente informado de la transparencia del uso de sus propios recursos. Y creo que le estamos dando con esto, le estamos dando al país un acuerdo que recupera la confianza de los organismos multilaterales y también que nos dota de los recursos necesarios que tanta falta nos hacen durante la emergencia. De inmediato se instaló la sesión plenaria extraordinaria exclusivamente para votar por la ratificación de un préstamo que tendrá un interés de 2.11% con 5 años de gracia y 20 más de plazo para pagarlo. Con 59 votos el proyecto fue avalado. En contra del mismo votaron los diputados de la fracción FMLN y dos del partido PDC. Lo que hoy se aprobó sin los votos del FMLN, además nosotros votamos en contra y lo quiero decir por qué, porque por ejemplo el caso de agricultura, está claro que ahí el ministro no ha podido siquiera explicar en qué ha gastado 23 millones de dólares y que continúa sin dar las explicaciones del caso del dinero del pueblo salvadoreño. Y sin embargo hoy se le está dando más dinero. Los 250 millones serán distribuidos en 7 rubros, 75 millones para gobiernos municipales, 40 millones para productores agrícolas, 20 millones para FOPROMID, 55 millones como contrapartida de FOMILENIO, 30 millones para el funcionamiento del Hospital El Salvador, 12 millones para pagar beneficios de veteranos y excombatientes y 18 millones para atender emergencias y temas económicos. El proyecto de préstamo podrá ser ejecutado cuando sea sancionado por el presidente de la República, fondos que forman parte de los 2 mil millones en préstamos aprobados cuatro meses atrás para atender la pandemia del COVID-19. Néstor Hernández, Noticiero Hechos.